Apuntes interesantes. Lo más equilibrado es comer cuando sentimos hambre. Es lo más equilibrado. Ahora otra frase. El alcohol se convierte en grasa cuando lo ingerimos en nuestro organismo. Esta está muy interesante. Otras frases importantes. No necesitamos tomar alcohol para ser feliz. Para ser feliz no se necesita tomar alcohol. Ahora, el alcohol es un vicio y está aceptado socialmente. El alcohol es un vicio y está aceptado socialmente. El alcohol es un veneno y está aceptado en la sociedad. Aunque es un veneno, está aceptado en la sociedad. Estas son enseñanzas, son experiencias, consejos. El alcohol mata las neuronas que son las células nerviosas. Después de muertas ya no nacen otras inmediatamente. O sea que el alcohol mata neuronas. Ahora también otra cosa. Se pierde gradualmente la capacidad cognitiva, la capacidad de memoria, de entendimiento, de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el alcohol. Cuando se consume o se ingiere alcohol, se bebe alcohol, se pierde gradualmente, lentamente, por grados. Por grados se pierde la capacidad cognitiva, la capacidad de memoria, la capacidad de entendimiento, la capacidad de aprendizaje. El alcohol es una sustancia degenerativa. Aquí lo vemos. El alcohol es una sustancia degenerativa. Bueno, aquí hemos observado frases importantes. Las he escuchado, las he escrito, ahora las grabo. El limón, el limón no quema el estómago. Al contrario, alcaliniza nuestro cuerpo. Lo que el limón deshace es la grasa que hay en nuestras arterias. Muy bien. Gracias. Gracias.